Lo que ellos han solicitado es una prórroga en los plazos de años de vida de los vehículos para poder ser habilitados para remis y taxis. Esto data de una ordenanza del año 2008, tanto para remis como para taxis, son dos ordenanzas distintas muy similares, y en las cuales se dispone que lo que es remises tienen que tener un máximo de antigüedad de 8 años y taxis un máximo de antigüedad de 10 años. A raíz de la pandemia que hemos estado viviendo recientemente durante estos años, se les ha otorgado a remis y a taxistas prórrogas en esa duración de vida útil de los años para poder ser habilitados, a fin de que no tengan que en medio de la crisis económica y de poco trabajo tener que cambiar sus unidades. En su momento se los prorrogó hasta julio de este año y la última prórroga que les hemos dado es hasta el 31 de diciembre del año en curso. Ahora lo que ellos plantean es que aumentemos esos plazos de 8 a 10 y de 10 a 12. Esto trae a discusión en la mesa, en el Consejo Deliberante, la posibilidad de sentarnos a analizar desde cero esto, y de decir, a ver, ¿quiénes somos nosotros? Si bien somos los representantes del pueblo, la voz del pueblo, ¿quiénes somos nosotros desde el punto de vista técnico? Para decir si un vehículo tiene que tener determinada cantidad de años o no para poder circular con seguridad brindando un servicio público en las calles. Entonces lo que hemos estado hablando es ver de la posibilidad de contratar algún perito técnico, o sea, imagino que un ingeniero mecánico, para que nos ilustre sobre el tema y nos pueda indicar cuál es el periodo de tiempo ideal de duración de un vehículo que va a ser utilizado para esto en las calles. Y bueno, en base a eso comenzar a rever toda la normativa que, como les digo, data del año 2008 y ha tenido un sinfín de modificaciones desde aquel tiempo a esta parte. Con lo cual podría unificarse quizás el tiempo para ambos servicios. Ese es otro tema también que planteé yo, de decir, a ver, esto de taxis y remis. Como todos sabemos, en su momento, hace muchísimos años, tuvo algún sentido. Se estilaba que los remis solamente se podían llamar por teléfono y no tomarse en la vía pública y los taxis sí. Habían algunas diferenciaciones que con el tiempo se fueron desdibujando, incluso en las grandes ciudades. Con lo cual también considero que es hora de poner esta temática sobre la mesa y analizar hasta qué punto es necesario que siga existiendo esta diferenciación entre taxis y remis o si por ahí es conveniente unificarlo y en base a ello también unificar los años de antigüedad, de las unidades, etc. Porque, por decirlo de alguna manera, más allá de que supongamos si al remis lo llamás y no lo puedes tomar en la calle. Pero cuál es la diferencia entre que un remis tenga ocho años de antigüedad y un taxi 10, si en definitiva el trabajo y los caminos por los cuales circulan los daños que pueden recibir en sus condiciones de seguridad, terminan siendo idénticas. Entonces, insisto, rever desde cero todo lo que tiene que ver con taxis y remis y sentarse a armar una normativa nueva en base a todos los reclamos y sugerencias que nos vienen haciendo desde el sector de taxistas y remiseros y en base a las recomendaciones técnicas que podamos obtener nosotros de profesionales que realmente saben del tema. Gracias.